suele bien creo despierta no se quien sera dice esta de la booty o de la booty conda de que estas hablando no me habia dado cuenta vamos a estar haciendo un smash or pass con la señorita presente como te llamas? noo como te llamas? jessica jessica que? silencio jessica tenemos al primer participante aqui tenia la foto esa foto de mierda smash or pass no hay asi termino medio como que mas o menos puede ser no lo vas a comer o hay o hay si o no y punto paz toma lo que se siente perro desgraciado siguiente es mi mejor foto ha traído su mejor foto ojito ojito ahi esta su cacharro dijiste smash? si tu come bien? no hay termino medio pues que hago? a ver por favor termino medio segundo dices que esta mas o menos claro que te gusta el? o que te parece atractivo? ay no es que esta no tenia lentes perdon ahora si ah ya es smash pas espash 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 ok uy ya te viene feliz recuerda que tambien importa la actitud en las fotos edad 25 profesión estudiante de ingeniería de software décimo ciclo ojo tiene futuro le va a dar paz no se esta pintadito su cara ah ah por que paz? no se solo paz y ya chaval no se no se porque le voy a dar paz porque se va a dar un chesmar con fe dice mi cosita chaquito paz por que? porque se toma la foto en el baño? si es muy común tomarse las cosas en el baño y es muy feo no es muy feo tomarse fotos en el baño ah 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 el esta mas oh my god ah ya es feo tomarse fotos el no esta feo el esta espash espash osea que si te agarra borracha si puede ser puede ser nombre al frecachero edad 18 me mide 3.43 pingaza loco pingas hermano eh país perusa que esta rico el vino ah ya yo estoy pingaza que esta rico que esta rico que esta rica que esta rica que esta rica ok plimba ah la mierda oye no manden fotos de sus primitos pe eso tilín dale tilín oh no mierda tilín cuanto le le das al hermanito al frecachero un chivolo parece smash ah te gustan chivolos ah primer smash de la noche hermano un aplauso por favor ojito ojito eh ojito allá le gustan menores tenemos a nombre josep edad 22 años país peru profesión pastelero ah ya es que hay dos clases de pastelero no sabes pastelero que hace pasteles y pastel pastelero de si ese smash tu jaja eso le dijo la teficio no tu no puedes decir eso ah le estoy aconsejando no no hables tampoco no digas no digas solo di allá mas o menos puede ser no digas smash tu tu estas celoso no celoso eh celoso no cuan celoso eh celoso ya mira su cacharro plim otra fotito pingaza buena tula brother buena tula brother y a cuanto le das smash smash ojo de frente mierda el primero que miro que viene peinado carajo me gusta hermano multirroy ojo mire esa carita mire esa pepa mire ese peinado mire esa carita mire esa naricita se parece a el gotito smash smash porque se ha peinado se ha peinado para la ocasión te ha presentable claro es el hijo de Mr. Bean es el no no me ha puesto borro pero se ha puesto borro porque no se ha bañado seguro chavola yo se hace tarde aquí tenemos a André edad 18 país Perú profesión ingeniería civil no se me mira grueso ahí me mira así y le meto un cachete a pingazo smash te pegan por si acaso te hagan la mierda clink ya te hago no no ya no no se digo no no hombre papá Javier mira esta mierda edad 54 profesión cobrador de cupos en Gamarra país Oxapampa paz pero hay dos ella y él paz y smash bien tenemos a Diego Rodríguez 19 años de Perú tiene cara de malo loco ese pega a las flacas paz paz tiene cara de golpear a las mujeres más frías son que tan muchachas son mira él tiene cara de que golpean a mujeres y él tiene cara de que las mujeres le pegan a un ya a ese le gustan a la Chio nombre Davy profesión programador ojo tú que le das a este le gustan si dejan pegarlo sí pero primero tengo que comprobarlo es mejor ay o sea tú le metes un puñete si no te dice nada a este es así sí ojo que es un hacker si le das un no de repente te hackea y tus fotos tus packs ya smash smash bien te va a hackear igual porque ya le diste smash uy es un puñete uff papito caído yo le doy smash otra cosita pero glulina glulina hermosa pero yo le doy pero de atuvo vale tenemos a James ¿cuánto le das? smash smash ¿por qué? se ve bien se ve lindo se ve bien o sea ¿qué pasaría si fuera marrón? no importa se ve bien sabes que en la vida real no es blanco y negro aquí no importa si es marrón hashtag la marrón seguimos es que para no se le ve bien la cara ¿qué hablan? se le ve bien se le ve bien se le ve bien su cacharro no pero haciendo que se le ve bien carajo smash o paz haciendo que es paz no no oye eres tú cállate los hijos ¿dónde soy yo? ¿cuándo te has tomado esa foto? carajo su madre te va ¿cuándo vas a ser yo hoy? respeta esto es falso nunca ha pasado esto te lo juro ay ya no sé qué creer no es que era Luis Alberto no no smash o paz ahí ya paz ahí a él paz puta madre ¿qué le das? paz ¿por qué? no no es la vida si imagínate que te da un beso ya pe no solo imagínate el beso imagínate otra cosa mi es su labia ay no que cosa que cosa no 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 qué vergüenza ¿por qué no se hace esas fotos? oye ¿qué mandó el espantatiburones? paz ¿por qué? no me gusta como sale en esa foto ok ok smash o paz smash ojo ese chivalito pasa en el cine de 3D mi nombre es el chivalito me crece te cae ¿qué es eso? el niño king el perci el niño pervertido el niño cochino ya la voy smash o paz paz porque parece pucha madre no 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 smash o paz acá se confiere mi novela smash si smash ¿tú por qué? ay es darick hoy no había dado cuenta smash porque me gusta su tortita que dice youtube ay verdad dice darick está bien hoy 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 smash o paz paz no no craft no uy ya la gold oye yo me tomo las fotos o sea que aquí se ve guapo pero en la realidad me puta madre smash o paz yo le doy smash porque así me tomo las fotos yo le doy smash porque fácilmente podría ser yo ok ojo otra cosecha el patito paz al pato paz ¿por qué? no o sea es guapo pero no de su estilo ahí sale bien creo no sé quién será ya despierta no sé quién será dice está salando ahí sale bien está salando está salando de booty o de la buticonda ¿de qué está salando? ¡ah! no me había dado cuenta no me había dado cuenta terrible pistolón ve por la buticonda la da paz ¿no? mira por la buticonda mira peee uff 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 aguanta más aguanta más aguanta más aguanta más ¿ya qué le das? ¿cómo consiguen esas fotos? ¿ya qué le das? yo le doy smash oh mira peee yo le doy smash yo le doy smash mira peee puta madre ahí le doy paz smash yo le doy también 4 digo este smash a ver es tu yo versión ¿de dónde? ¿a quién mandas tus fotos así? no sé yo ¿a quién mandas tus fotos? no sé yo no sé yo no sé yo ha salido raro infiel smash ¿por qué? es Dayanita a ti no le das smash claro peee ella también te da en 4 a ti te da en 4 oh paz 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 su madre piensa bien porque si no tú paja mar ya tú paja maru no hagas nada a él por qué tienes que decir de lo que le voy a caer acta mario cual acta mario ya está bien hasta aquí el video de hermano con chioma espero que les haya gustado el smash or paz muchas gracias suscríbete comparte y comenta con qué quieres que haga ahora una colaboración